Ay wey me ahogo Ayúdame Ay su puta madre Casi me muero banda Y se quedan sin video Buenas noches banda Hoy les voy a entregar Un video chido Y no, no va a ser de lachas un poco Un minuto un poco mas Va a ser Aceptando retos creo Iba a decir otra jalada pero No me salio Ay wey Bueno Ah chinga subio de golpe Mi barrita esta wey Uy yo no estaba en 258 Si no me acuerdo Bueno el caso Vamos a jugar desafios Si desafios Pero como solamente van a ser Como solamente hay dos Lo que voy a hacer es Jugar desafios Más aparte Tal vez una partida Indifícil aquí en el competitivo Para que tampoco sea Tan corto el video Y tampoco sea tan largo el video Bueno vamos a empezar de rápido Con esto Si tengo llaves Momento Momento Esperen Esperen Eh Me acordé que no Tengo que comprar llaves Es que a mi me No se No se Se me olvida de repente Que tengo que comprar las llaves Y que no se Y de paso runas cercanas Chinguese su madre Listo Ahora si Vamos A comprar Bueno a comprar Vamos a jugar Y pues bueno Que sea Lo que Dios Quiera Ya con este wey El es Sonshi Se ve que es cabrón Se ve que me va a partir Mi madre Se me va a partir Mi madre No Y Y Y Esperen Se van a No puedo Estoy chiquito No soy tan chingo Bueno Ay no mames Que tengo puesto Vamos a jugar Con esta daga ¿Por qué? Porque no la quiero cambiar Y Ah chinga Como me hizo daño Ni me atacó ¿Qué pedo? O sea Ahora Son venenosos Como las tocas ¿O qué chingados? No mames Soy un imbécil Ay Ay Bueno Lo bueno es que si pierdo Se va a justificar Porque tengo esta arma De porquería Ay Ay Bueno fue baja Doble Bueno si gano Voy a ver pro Con la daga Si pierdo Se va a justificar Porque tengo esta daga Es un ganar ganar Banda Ay 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 No Si le di chingada madre Y no contó Bueno ya animo Hoy ando muy callado Es que como que hoy no tengo inspiración Saben Estoy grabando esto tipo rápido Y porque les tengo que cumplir Porque me propuse El No La Promesa De subirles un video Dos videos por semana ¿Por qué? Porque mi hermano Porque mi Ah Porque mi hermano Va Este Como se dice A A A A A bandas Entonces que pasa Cuando va a banda La casa Se queda sola Y entonces aprovecho Para grabar Y como son dos días En los que va a banda Puedo aprovechar Esos dos días Para grabar Y es que Grabo Porque O sea Aprovecho Cuando no hay nadie Para grabar Porque yo grito Y Y digo Cuantas pendejadas Que Que gusta Si me Si me escucharan Mi familia Entonces por eso Prefiero Este Como dice Eh Grabar Cuando estoy a solas Así que Bueno Eso es lo que Vamos a hacer ¿Cómo chingas Me mató Si Si Eh El daño Nadia le dio Al chinga Murciélago No me salgan Con sus jaladas Si Si Le había dado No mami Ench Juego mal hecho No es no cierto Sé malísimo Que es otra cosa Bueno Como no tengo Otra cosa Esta mano ¿Qué iba a decir? Ah bueno Si cierto Eh Vi el video De Corson Acerca Sobre esto De la taberna Porque no me acordaba Que había directo De Magic Grand Prix Entonces Lo vi En el video Del chingado Aldis Y Pues la verdad Es que está interesante El problema es que El nivel 45 Va a salir hasta Por el próximo año Y hay Aunque se entiende Por qué están haciendo Esto de la taberna Lo único que no me gustó De la taberna Es que Lo único que Va a ser con tus amigos O sea Y si no tienes amigos También para dejar Con gente random Es algo que La verdad no Me terminó de convencer Porque o sea Seamos sinceros La verdad Alguien tiene Aquí A más de 10 amigos Agregados en Magic Grand Prix Y que jueguen O sea Y que sigan jugando Tienen alguien Es mínimo a 10 Ya les digo Porque yo la verdad De los amigos Que tengo agregados Aquí en Magic Grand Prix Tengo solamente que A Creo que solamente Hay como Tres o dos Que juegan Y ni siquiera Sé que las juegan Porque pues Son agregados En Magic Grand Prix Tampoco es como Que te divise Este wey Ya está jugando Es el único problema Que veo Que básicamente Que va a seguir Y está dando todo Como que Puede así decirlo Igual Te va a emparejar Con gente random Porque el chiste Es de que Juegues con tus amigos Y si no tienes amigos Te va a emparejar Con gente random Pero ya no entendí Es que Si tengo amigos Pero nadie está jugando Eso significa Que me va a agregar Con gente random O voy a estar Yo solo en la sala Entonces es por eso Como que Lo hubiese hecho A veces como Por servidores El problema Es que Podría hacerlo Por servidores Igual está Pero bueno No es lo único Que no me gustó Y Y pues ya Eso es lo único Que no me gustó De la taberna Ya lo demás Estaba bien Y es que Pues ya eso Ya es lo que les dije El hecho de Tener que agregar Este de Tener amigos Agregados Para jugar Que bueno Para los Creadores de contenido Vas y Dices No pues vamos a grabar Algo tuyo Y va Así yo que se Por ejemplo Imagínense que soy yo aquí Y el chache Cada vez vamos a grabar Y voy acá Lo agrego de amigo Y entramos a la taberna Pero si o sea Por ejemplo Aquí que De todos estos Que aquí Solamente son los que me retaron Y juegan Estos de aquí Si De aquí donde dice Peter Games Ah no Desde aquí De vuelta Y sé Este O no Creo que si Peter Games Desde aquí Todos los que tengo De las 12 páginas Creo que ya nadie juega O no sé si juegan Y si Ahí los Tengo Y a saber Su puta madre Y bueno Ustedes deben recordar Que otra cosa De la taberna Había Para Pues eso Hablarles Ah si El Corzon Dijo que A Santi Va a agregar Contenido Exclusivo Para los Esto de Como se dice Para los Alfa y los Beta Como una especie De tipo Lore De la taberna Que la verdad O sea Está chido Pero no sé Güey Pero ¿Sabes qué debería Hacer a Santi? Que Así Así como Lo del Lord De la taberna Siento que Debería agregar Un bestiario Si saben Que es un bestiario ¿No? O sea Y para los Para los Que si sepan Bueno Chido Pero para los Que no sepan Les digo Rápido Un bestiario Sería como que Una especie De libro Donde salga Todos los Enemigos Que existen Y Con sus Características O su tipo Lore Algo así como El almanaque De plantas Contra zombies Que te dice Las plantas Cómo son O qué eran En su pasado O su Pequena historia Siento que Deberían agregar Eso Está ya chido Pero no sé Hacerlo solamente Exclusivo Para los Beta Y los Alpha No me Tampoco Eso tampoco Me termina De convencer O sea Yo soy Beta A mí Tal vez Me llegue Pero no sé El hecho De que solamente Me llegue A mí Siento como Que Pero no sé Solamente Es mi Opinión Ahora Así De que También No Ya nada No mames No le di No mames No se salió Ay wey Cómo me gusta Esta daga Le haría el amor Digo Ay wey Sí me salió Y maté Al atrás Sin querer No Chingada Madre Chingada Madre Ay Cómo odio Esta Zona Hay otro Acá No No hay otro Wey Odio La pinche Hitbox De los Murciélagos Wey Ve O sea La hitbox De los Murciélagos Funciona Como que Del culo Porque Hay veces En las que Les das Sin siquiera Darles Entonces Según Les das Ni les das Ni los tocas Ni nada Entonces No sé Está raro Ese pedo No Ay wey Se siente Ahora Ahora sí Se siente Raro Ay Quítate Pregunta ¿Y si hago de nuevo El discord? No sé Pregunta Pregunta ¿Quieren que Vuelva Uno Vuelva a hacer Otra vez el discord Así Pregunta Seria Porque La última vez Que hice el discord La única Razón Por La que Dejé de escribir Fue porque Al chile Era un pendejo Administrando eso Y es que aparte Era como que Mi primera vez Usando discord Y no sé ya Qué pedo hacer Ni qué pedos hacía Pero ahorita ya Más o menos Le sé Pero no sé Ahí ustedes Díganme en los comentarios Si quieren que Vuelva a poner discord Eso Un grupo de whatsapp Pero No sé Bueno Dale ganar El hijaco Ay Bueno Por último La esta En Difícil David Ay Vete a la verga Es un Guarda Me va Me la va a meter Y sin lubricante Me va a doler Bueno ya King de suma De La vida es un riesgo Y el que no arriesga No gana Como decía Hombre cobarde No se coge A mujer bonita Así no era El refrán Pero bueno Me entendieron Y ahora Si me salió Vieron Bueno Es que así Se supone Que se tenía Que se tenía No se No se Uy Si me salió Güey, cuando estoy callado Y me concentro, si juego chido Cuando empiezo a decir mis pendejadas Ay, güey Y me desconcentro bien machino Ay, ay, no, espérate Casi la cago Ay, espérate Ay, corre Puta madre, pendeja Ay, si me salió, pero me hizo daño El de cuay de abajo Ay, no me salió como bajo múltiple Qué mal Qué pene, digo, qué pena Güey, pinche esqueleto Estás bien ciego Vete a verlo ya Cómo me cago con los enemigos No te ven O sea Ves videos de gente pro que juega Y los enemigos Nunca los ven Los empujan bien pinche fácil Los enemigos Les tardan como en disparar Una mamada así Juegas tú, güey Y te ven desde tangamandapio Te disparan nada más Este, te acercas Este, de todo Se alinean para atacarte Al mismo tiempo No sé Un chingo de De suerte Bueno No sé Mi mala suerte Tu mierda Pendejo Este no era Bueno, me sirve Listo, banda Volví No sé en qué me quedé Eh Había salido Porque mis pedras Se adharon Y pensé que había llegado Alguien Ay, sí me salió Baja monstruosa ¡Woohoo! Ay, güey Ando bien No sé, güey Como que me dio un bajón No sé qué tengo No, no, no No me salen los comentarios Pendejes de mí No No soy yo Algo me está pasando, banda Estoy Entra pubertad, creo, banda Sí, ya estoy en la pubertad Ya me cambié la voz Miren Ah Ah, sí Entonces, como decía Eh Ah Impuestos Este de Impuestos IVA Eh Producto interno Bruto No sé Bueno Hablemos de lo De lo horrible Que es la vaga nueva Está del Culo Bueno Creo que me partió A mi madre No estoy seguro Es que, güey Los que juegan Guardas Y luego Sí son bien Tráiganos Aparte de que El guarda Es la clase Como más fácil De jugar Bueno Bueno, le gané Bueno, no sé No Ay, la verga No, sí le gané Güey Pero por bien poquito Pues nada más Por 800 puntos Güey Ambrón Nada más fue Porque le gané En puntos Muerte múltiple Creo Y la cabeza Bueno ¿Cuánto llevo? 16 minutos Me sirve Bueno Banda Creo que eso será Todo por hoy Espero que les haya gustado Que si no les gustó Lo comprendo En este video No hablé ni madres Me quedé bien callado Estuve bien pensativo Y no dije pendejadas Como normalmente digo Solo una pregunta Y la daga Una pregunta ¿Esta la han mejorado? ¿Le pusieron algo? No, sigue igual Güey Qué puta porquería De la daga es esta Güey Güey O sea Para el modo historia Sí está chido Porque llega a 64 mil De daño Creo Lo máximo Pero Güey Amame Qué tal la verga Tampoco necesitas Tanto daño Para el modo historia A menos que en el 45 Si ocupes Bueno ¿Saben qué pienso? Que esta daga Sí va a ser buena ¿Saben para qué? Para el modo Versus Que agreguen Con la taberna Porque o sea Esta daga Tiene mucho daño Y va a llegar a Y llega a 64 mil De daño Y pues Distancia que recorre Es Bastantita Así que sí Puede que Básicamente Esta daga Sacrificas daño En área Por un One shot Literalmente Bueno Prácticamente Así Bueno Aunque quién sabe Porque según Asante Van a También Este Como si sé Me había dicho Que iban a Nerfear algunas cosas Para el modo Versus En la taberna Y así Y pues Por ejemplo Bajar la velocidad De las dagas Porque esta Es rápida Imagínate Nada más Tú te quedas Aquí spameándole Al wey Y su puta madre Se está cerca Bueno Que te va a acabar Esto peor No sé Bueno Voy a despedir Ahora sí Ya saben Que si les gustó El video Pueden suscribirse Dale Compartir Y esas cosas Tomen agua Y Espérense Al jueves Para el Para La mazmorra semanal Porque tengo Como dos anécdotas Que contar Obviamente Voy a contar Nada más una Porque creo que una cita larga Pero bueno Eso es ya todo Ahora sí Adiós